Música Veo que desde que estuvimos juntas en Londres, ¿no te has olvidado cómo dibujar, eh, Virginia? Esto es serio, Lucía. Estás acusada de asesinato. No está muerto. Entonces, ¿qué? ¿Qué me propones? ¿Que ha oído o que se ha ido? ¿O qué? No. Ya te digo yo que no se ha oído. Ahora no puedo, Miguel. Estoy ocupada. La cena se va a enfriar. ¿Qué escondes ahí? Te quieres ir. Me estás desayando. No. 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 Hoy no me molestes. Tengo mucho trabajo. He visto que has vuelto a traer a un hombre a casa. No piensas en ello, cariño. Mira que sabes que no soy un hombre celoso, pero te estás forzando un poquito. Son modelos masculinos. Son importantes para mi trabajo. Algún día voy a averiguar qué es lo que te traes entre manos, qué es lo que me estás escondiendo. No hace falta. Te lo enseñaré. Pero tienes que tener paciencia. Hasta entonces, no entres en mi estudio, por favor. No entres en mi estudio, por favor. Miguel. ¿Qué son estos? ¿Retratos de hombres? ¿Ese es tu gran misterio? ¿Me vas a retratar a mí también? No. Claro, porque yo no soy importante para ti. No soy lo bastante bueno. No, no, no. Es eso. Ellos son más buenos para ti, ¿verdad? No, no, no. Tú eres el más. Tú eres el más importante. ¿Yo el más importante? ¿Me estás mintiendo a la puta cara? Se acabó. No, no, no. Me voy. Espérate. No, Miguel. Espera. Por favor. No te vas. Te pintaré. ¿Y a mí qué me importa qué me pinte? Ahora mismo. No. Escucha. Si tú me dejas pintarte, no vas a volver a ver ningún hombre en esta casa. Nunca más. ¿Me estás mintiendo a la puta cara? ¿Me estás mintiendo? No. Quiero hacer lo más quieto posible. Estoy intentando capturar tu belleza masculina. Cuando tú y yo estudiábamos juntas, ¿te interesaba otro tipo de belleza? Con un pincel, igual que con un lápiz, se pueden hacer muchas cosas. Tú y yo estábamos muy equivocadas cuando éramos jóvenes. Hoy en día, todos son tetas y culos. Pero los griegos clásicos, ellos tenían la razón. Durante siglos, pintaron y esculpieron bellos hombres desnudos. Y ellos son los que han trascendido en la historia. Yo quiero recuperar esta belleza. Contemplo todos estos cuadros. ¿No te parece que todos estos hombres ahora son inmortales? La belleza masculina... Todo eso está muy bien, Lucía. Pero ¿dónde coño está Miguel Gris? No te parece que todos los hombres. No te parece que todos los hombres. No te parece que todos los hombres.